Buenos días Leti, buen día Diego, también a toda la teleaudiencia, el saludo. Y de repente cayó uno, cayeron mejor dicho unos chaparrones aquí, o un aguacero mejor dicho, en esta zona del centro de Asunción. Y queremos conocer cómo se va a comportar el tiempo en lo que resta del día, también el fin de semana, porque aparentemente estaríamos teniendo una leve disminución en cuanto a la temperatura. Estamos aquí con Ana Pereira de la Dirección de Metrología. Ana, muy buenos días. Antes que nada, si nos puede comentar un poco cómo se va a estar comportando el tiempo, más que nada, hoy luego de esta lluvia pequeña que tuvimos aquí en el microcentro. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, inicialmente ya tenemos desarrollo de núcleos de tormenta en lo que sería el sur de la región oriental. De hecho, hay un aviso meteorológico vigente. También el día de ayer ya se había emitido un boletín respecto a un sistema de tormentas que estaría ingresando al noreste argentino y que estaría afectando principalmente lo que sería sur, centro y este de la región oriental. Lo que no implica que no se vaya a dar lluvias en el resto del territorio nacional, sino que serían más bien de forma dispersa y menos intensa que lo que se va a dar en el área dentro del boletín. Ahora bien, a medida que este sistema avance, va a ir centrándose más bien en lo que sería norte y noreste de ambas regiones y se va a mantener esa condición de inestabilidad del día viernes y también sábado en esta zona del país. En cuanto al centro, sur y este de la región oriental, ya a partir de mañana tendríamos un cielo parcial nublado, baja probabilidad de lluvias y un ambiente más bien fresco a cálido, por lo que las mínimas que se están esperando estarían entre los 16 a 19 grados nada más. Un ambiente entonces un poco más agradable, tendríamos comparado a estos días de mucho calor. Mucho más agradable. Ahora bien, el calor va a retornar recién a partir del día lunes. Vamos a tener ya en todo el territorio nacional el ambiente cálido, caluroso y las máximas ya estarían superando los 30 grados. En estos días de que baja un poco la temperatura, ¿se previene también que pueda llover, que tenga ya tormentas eléctricas? Para lo que sería, como mencioné, centro, sur y este de la región oriental, ya hay baja probabilidad de lluvias. Más bien sería norte y noreste de ambas regiones. Y para hoy, en líneas generales, ¿continuaría con un clima un poco inestable? ¿Cómo sería? Asimismo, este sistema se va a comenzar a desplazar durante la mañana. Es parte de la tarde y ya comenzaría a centrarse más bien en el norte y noreste de ambas regiones, ¿verdad? Para lo que sería específicamente parte centro, se estaría dando hacia el final de la mañana y parte de la tarde las lluvias. ¿Alguna visión meteorológica vigente también? Sí, asimismo. Para lo que sería los departamentos del sur del país. Muchísimas gracias, Ana. Entonces, allí está Diego Oleti. El detalle de cómo se estará comportando el tiempo en lo que resta de esta jornada, también en los días próximos. Y atención a esto, lo que nos mencionaba, una leve disminución de la temperatura para luego tener nuevamente a inicios de la próxima semana una temperatura un poco más elevada como estábamos teniendo durante estos días.